Más adelante estaremos con el sector a toda boca porque tenemos una noticia acerca de Aislinn Derbez quien deslumbró en la premiere de la película Compadres. También estaremos con grandes novedades con el mundo del séptimo arte, esto en el sector de La Butaca. Veremos también las actividades para este fin de semana junto a la Agenda Cultural. Esto y más en A Todo Terreno.